El Ayuntamiento de Arrecife se mantiene firme frente a Orbaser y en el Pleno de hoy se rechazaba el recurso presentado por esta empresa, en el que pedía que se le pagaran 7 millones de euros que asegura que se le debe. Sin embargo, desde el consistorio se insiste en que los servicios no se prestaron y que serán los tribunales los que decidan. Además, en el Pleno Ordinario se abordó el convenio por el que el Gobierno canario encomienda la gestión del centro de día para personas mayores al Ayuntamiento. En seis meses no ha hecho sus deberes y no ha conseguido que la consejería nos dé, digamos, no nos dé, sino en la adenda se refleje que la presidencia y la secretaría pueden ser alternativas o pueden cambiarse de años o con varios años o incluso la presidencia y la secretaría recaer en quienes administran este centro, quienes ponen dinero y quienes ponen también personal, que somos el Ayuntamiento de Arrecife y que está además en nuestro municipio. Entonces, a mí me parece una dejadez por parte de la concejal. Las tres personas que la Dirección de Latinoamérica está en este centro pueden quedar supeditadas a las directrices que se den desde la concejalía o desde donde el alcalde decida que se den y que para eso solo hace falta hacer una delegación, una comunicación al Gobierno de Canarias. Pero lo que es importante es que no se pierda el dinero que aportan y además que es un error pensar que estamos negando el dinero. Si no queremos el dinero es que tampoco queremos el centro. No es que estemos negando el dinero, es que negaríamos la encomienda de gestión. Y bien o mal, es un edificio con un valor importante. El alcalde consideró que las críticas vienen más motivadas por la cercanía de las elecciones que por argumentos reales. Estamos en el momento de los meritorios, o sea que tranquilidad, a seguir gestionando, a seguir haciendo lo que debemos hacer, que es mucho y además muy bueno, y ahora vamos a votar. Y todos los partidos lo hicieron a favor. Una unanimidad que no se repitió en la disminución de la tasa de apertura de nuevos negocios, que se redujo a la mitad para aquellos que no superen los 250 metros cuadrados. Sin embargo, el PP votó en contra al considerar insuficiente este descenso y pidió al grupo de gobierno que no se cargue de impuestos a los ciudadanos cuando tiene 11 millones de euros en tesorería.